El viernes 15 se firma el acuerdo con Odebrecht y efectivamente aquí hay mucha expectativa por lo que puedan seguir diciendo los representantes de esta empresa que según todo lo investigado han sobornado aquí y allá. Tenemos en el estudio, aquí en punto final, a Fernando Cantuarias, que es uno de los mencionados precisamente en estas aparentes, presuntas reuniones ilegales que se realizaron con representantes de Odebrecht. Él es árbitro y ha venido a respondernos. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación porque me permite expresar públicamente mi indignación más absoluta con los actos que han pasado esta última semana. Pero vamos por partes, señor Cantuarias. Aquí yo tengo en la mano precisamente la investigación que está llevando a cabo el fiscal. En esta investigación se recoge la información que da un testigo que ha sido un colaborador eficaz. Un aspirante a colaborador eficaz que según la mayoría de los medios de comunicación peruana es nada más ni nada menos que el señor Horacio Canepa. En su reportaje se hace expresa mención, esto está debidamente aprobado desde el año 2017. Así lo supiéramos nosotros no podemos decirlo porque eso es contra la ley. Estoy hablando... Usted debería saberlo. No, perdón, yo estoy hablando de lo que he escuchado en las noticias en este país. En varias noticias, en varios medios de comunicación se hace referencia a que este señor... Pero vamos al grano. Lo que dice, ¿no? Aquí, y lo voy a leer textualmente para que lo podamos centrar. Perfecto. Respecto de los arbitrajes de interoceánico a Norte, señalan que según el acta de fiscal de transcripción, el colaborador eficaz 14-2017, hechos investigados en esa carpeta, se indija que en el mes de abril del año 2012 se produjo una reunión ilegal entre futuros árbitros Canepa, designado por Odebrecht, Cantuaria Salaberry, que es usted, designado por el MTC, y Lor Campoverde, director del contrato de Irsa Norte en la oficina de Gamara Roy, director de concesiones del MTC. ¿Hubo o no hubo esa reunión? Totalmente falso. ¿La reunión? Por supuesto que es totalmente falsa. ¿No hubo reunión? No, se lo explico en dos minutos. Yo recibo una llamada en algún momento en abril del año 2012, no recuerdo el día, de una señorita que me dice, señor Cantuarias, un funcionario del MTC, que creo que es este señor, desea entrevistarse con usted porque el MTC está analizando la posibilidad de nombrar el órbitro en un caso. Ya. Es como cuando, imagínese que Canal 2... O sea, recibe una llamada por teléfono. Correcto. Y me pide que me acerque y yo le digo, miro mi agenda, y le digo, mire, a la una de la tarde, creo que fue a la una de la tarde, tengo tiempo para ir. O sea, así se hizo la reunión. Con el señor Gamarra, porque era la parte que me estaba... Gamarra Roy. Que era la parte que me estaba llamando porque diciendo, señor, tenemos la posibilidad de nombrar al comómetro. Es como si usted en ese Canal 2 tuviese un conflicto jurídico... ¿Solamente usted dos? ¿No hubo más gente? Por supuesto que solamente nosotros dos, porque era una reunión básicamente para conocernos, para yo saber de qué se trataba el caso, no la controversia de fondo. ¿Y por qué un colaborador eficaz o un aspirante estaría inventando una situación de esa naturaleza? Porque habría más personas, según él. Toda la información pública que se conoce y del propio lenguaje de este aspirante colaborador, claramente ha de entender que se trata del señor Canepa. Señor Canepa que ha recibido un millón y medio de dólares en una cuenta cifrada en Andorra. Está en Andorra. Más de un millón y medio. Las últimas noticias que hemos recibido venían de la caja 2. ¿Este señor qué ha logrado? Hoy día está libre. Hoy día está libre andando feliz por Lima. Noticias nuevamente periodísticas señalan que el señor ha dispuesto de nueve inmuebles en este periodo de tiempo. Entonces cuando tenga que responder a la justicia no va a ver dónde caerle. ¿Por qué motivación personal puede haber contra usted? ¿Usted tiene algún problema con él? Si es que eventualmente fuera lo que usted señala. Pero entiéndame, no solamente es contra mí. No. Yo no necesito entenderlo. Necesito que usted me dé respuestas. No, no, claro. La respuesta es muy simple. No lo sé. Porque él no solamente me involucró a mí. Han involucrado a 19 personas más. ¿Por qué lo he hecho? No tengo ni idea. Pero fíjese usted. Usted está leyendo ese documento. Fíjese cómo dice que supuestamente hubo una reunión que no existió donde supuestamente acordamos que iba a haber un arbitraje con 28 millones de dólares. ¿Sí? Y a continuación dice, del mismo modo en esta reunión Lord Campo Verde y Gamara Roy decidieron cuál iba a ser la materia controvertida y cuál iba a ser el monto reclamado por Odebrecht el cual ascendía a 28.261.946 acordando a su vez que el honorario de los árbitros sería superior a las tablas de los centros arbitrales. Fíjese usted muy rápidamente ¿de qué se trató este caso? Era un contrato como fin dice Insta Norte construcción de una carretera. ¿Cómo le pagas a un constructor? El constructor cada mes hace obra mete cemento mete asfalto mete una serie de bienes y servicios o si otro personal esa empresa mensualmente hace una liquidación que se llama valorización esa valorización va a manos del supervisor concilian si se ponen de acuerdo en el monto de acuerdo a este contrato quien determinaba cuánto debía pagarse y ordenaba pagar era Ocitrán Ocitrán era el que decía esta valorización de este mes es tanto y se paga tanto la demanda arbitral y las sucesivas ampliaciones de la demanda arbitral que hubieron aquí el pedido era señores árbitros ordenenle al MTC pagar lo que ha ordenado Ocitrán nosotros no hemos definido un centavo era una hora en el pago es como cuando usted me presta dinero a mí yo quedo para pagarle a usted el día de mañana mañana incumplo usted que puede hacer demandar a la jurisdicción cuánto se pagó 288 mil soles al final de año y medio de arbitraje el señor Adelta al final de año y medio de arbitraje donde se fueron sumando valorizaciones mensuales al final del arbitraje el monto reclamado por Odebrecht fue 28 millones pero este señor es un pitonizo es un brujo porque desde el arranque dice que hubo un acuerdo de algo que no se sabía cuánto era porque quien determinaba cada monto mensual era Ocitrán bueno una última pregunta usted nos asegura que no cobró nada ilegal no tuvo reuniones nada ilegal y que hay una motivación desconocida del supuesto colaborador eficaz bueno desconocida no lo sé porque primero hay que saber exactamente quién es y en segundo lugar repito a uno se le debe juzgar por el caso en concreto o sea hay que investigar hay que investigar sin duda bueno y usted es parte de la investigación sin duda de acuerdo pero una cosa que te investiguen y déjeme terminar con un tema muy puntual muy corto por favor me allanan mi casa perjudicando mi reputación y mi familia hasta ahora luego de 11 meses de investigación hasta ahora no me citan pero no solamente eso con eso termino en el convenio que se está suscribiendo como usted ha informado en estos días no hay una sola referencia a irse a norte y no hay una sola referencia a supuestos arbitrajes truchos como se conocen o sea el estado peruano con los fiscales Bela y Pérez están suscribiendo un acuerdo con la relación con Odebrecht y no hay ninguna referencia a lo que supuestamente es todo esto y aún así sin haber hecho nada de ningún tipo de investigación sin haberme permitido haberme citado y sin insistir nada en el convenio de gobernación allanan mi casa es indignante yo le agradezco muchísimo a usted por su tiempo presencia aquí en Punto Final y no hay ninguna de la relación con la relación de la relación